La dirección web es www.cne.gov.es. En esa plataforma se puede consultar los perfiles de los candidatos que aspiran llegar a ser las próximas autoridades seccionales el próximo 24 de marzo. Se encuentran subidos todos los candidatos para todas las dignidades, incluido el plan de trabajo que ellos han presentado. La ciudadanía puede acceder a esta plataforma para conocer a los candidatos y dar el voto por los que son de su preferencia. Con esta herramienta digital del Consejo Nacional Electoral, se busca que la ciudadanía ejerza un voto responsable. Así lo explica Belkis de los Reyes, presidenta de la Junta Provincial Electoral. De la Junta de Santo Domingo de los Sáchilas, que por favor mediten bien su voto, que seleccionen al candidato y que vean todos sus planes de trabajo, que ofrecen las propuestas para bien de la ciudadanía de la provincia del Cantón. José Oña, delegado provincial del CNE, añade que esta opción informativa estará disponible hasta el mismo día de los comicios. No es de publicidad electoral, sino es un conocimiento que debe tener la ciudadanía para elegir los candidatos. Por cuanto, muchos nos dicen que no conocen cuáles son los candidatos de aconsejales rurales, vocales de juntas parroquiales, y algunos los conocen por el físico más que por los nombres, y no saben si están de candidatos por qué lista es. Entonces, por eso el Consejo Nacional Electoral ha ubicado la foto, los nombres, las listas. El silencio electoral inicia el 21 de marzo, de acuerdo a lo estipulado en el Código de la Democracia, tres días antes de ir a las urnas. Diana Bravo, El Informativo.